¿A ti que dormís con los peones vos? Sí, acá, acá duerme Rafael y acá duermo yo. Ay, mi amor, no tenías que haber tomado, mira que sos. ¿Cómo? Pues si sos abstemio. No, que abstemio, que abstemio. ¿Qué, me mentiste? No, no te mentí, no te mentí, no te mentí. Entonces, vamos a tu cuarto, vamos a tu cuarto. Este, este es mi cuarto. ¿Ah, sí? ¿No querés jugar a que soy tu patrona y vos sos mi peón? Pues vamos, vamos a lo que vos sos. ¿Sí? ¿Te vas a casar conmigo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, acá estamos. ¿Vamos a tener una fiesta mucho más grande que esta? Sí, enorme. Sí, vamos a viajar por el mundo, todo el año, solos. Ey. 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 Pará, pará, te tengo que... Tengo que decir algo. ¿Ahora? Sí, sí. Y si querés terminar todo acá, lo podemos terminar. Yo te voy a entender y... ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Me estás cargando? ¿Cómo terminás todo acá? Yo no... Yo no sé quién vos crees que... ¿Quién crees que soy? ¿Qué pasa? A ver. Soy un... Soy un peón. ¿Qué? Soy un peón acá... Soy un peón en la cara de la estancia. Juan. ¿Qué dices? Ey. Juan. 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 Juan.